hola amigos como están pues miren hasta aquí ya este me hice un pequeño maquillaje miren nomas como me lo me gustó hacerme ese maquillaje hoy el día de hoy hoy es lunes amigos hoy por cierto no me he hecho no me hice todavía me voy a maquillar los labios porque no me los maquillé miren nomas que bonito me quedó me gustó así este y si ahorita amigos ya estamos listos aquí ya estoy lista aquí con pedrito estamos acá afuera miren acá estoy acá en la alberca mi niño ya se metió aquí en la alberca en la mañana ahorita ya es tarde es bien tarde pero ahorita me voy porque voy a la tienda y de ahí paso regreso y paso por acá por la escuela que voy a ir a porque mi nene hoy va a tener este su allá en la escuela va a conocer su maestrita y si así que hoy no fui a trabajar para 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 darme una este una bañadita aunque sea verdad una manita de gato para ir a llevar a mi nene a ella conocer su maestra su maestra y luego también a a ver que tiene la cámara este también a ver que tenga este a conocer su salón el número de su salón sí porque eso es muy importante verdad de que los niños conozcan que conozcan con tiempo a que salón van a ir y que maestra les va a tocar y a eso vamos ahora este ahorita mi nene también ya este ya salió de la alberca ya se dio ya se baño se metió a bañar después allá al baño y ya nos vamos y este pues ayer ya no grabé cuando llegué a la casa verdad después de que o antier fue porque yo si grabé porque fuimos también salimos ayer domingo hola amigos bueno buenas tardes otra vez este pues ya estamos acá en la escuela de mi niño venimos a reconocer la maestra y su salón también a ver que salón le iba a tocar y pues ahorita ya supimos ya y también este estaban vendiendo unas unas este chaquetas y pues es esta y también le compré le agarré este esta esta es una camisa una camisa para que así con el nombre de la escuela verdad y pues una camisa y una y un suéter y así ya nos vamos para la casa ya pasamos ya conocimos con que maestra va a ir mi niño y en que salón va a ir y así que ya ya estamos felices porque ya van ya va a estar de regreso a clases pedrito y pues ya van a estar viniendo aquí a la escuela verdad y si amigos ya nos vamos para la casa porque ya este a ver que vamos a hacer ahí a la casa muy bien la tarde ya es de tarde esto comenzó a las seis a las seis de la tarde y así que hoy es lunes estamos a nueve de hola amigos como están amigos este viene a ver a mis nietecitos como es mi baby choren y a mi bomboncito de azúcar pero estoy este muy este muy contenta porque mi baby choren ya está ya camina y mi nena también ya está bien chula y bien gordita al otro día que viene estaba flaquita pero porque le dije a mi hija dice que porque creció porque va a estar creciendo y y luego mi nene y si me encanta grabar conmigo a este nene y este pues ya camina ustedes creen que ya se sube al sofá también solito se sube te voy a te voy a mostrar para que vean miren como agarran mi celular también me gusta ver mi celular te lo presto un ratito si te lo presto mi hijo un ratito nomás eh un ratito nomás vamos caminando vamos 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 para allá parate papi te lo voy a quitar porque para que camines y vamos para allá algo que no te lo aguantas pesa mucho este celular mi hijo ok mi hijo vente vente papi para que te vean miren como ya camines del sofá y se va a ir caminando miren nomás yo quiero caminar con él pero miren nomás ya va caminando solito miren como está como están amigos dice ¡Pruébalo! 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 ¡No, no te guste! ¡Oh, just try one and see if you like it! These ones are white, you might like them, but they taste different. No, I don't think so. I'm gonna waste it. No like? No! No! Let's see. ¡Pruébalo! 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 You like those? ¡Cómata el que se comió el bebé! ¡Que dejo mordido el bebé! They taste different. They taste weird. You like these? You don't like these? No. Really? You don't like them either? It's very sweet. You don't like them either? People like that. If you don't like this, you don't like this. Oh, no, I don't like those either. Oh, that's the baby. 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 Oh, yeah, he loves it. He's trying to bite it. He can't bite it. No, he can't. I'm just waiting for them to get all soggy. That they matured more than the baby. That's the baby. Yeah, they matured. They matured. They matured. Okay, so I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Three or four days. I'm going to go, Jordan. Oh, she'll leave it. Oh, I'm going. I'm going to go. Bye, adiós. I'm going to go. Oh, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go this way. I'm going to go. Look, my friends. This is free. It was free this one. You don't want it. She says you bought one more. Yes, but you don't come to the baby. And as I'm near and Pedrito, let's just take this one. How do you know mom's name? How did you say? The other day? Esa es freidora de aire Ah, es una freidora de aire Sí, me regalé una freidora de aire Y pues me la voy a llevar Y bueno pues Hola mis amigos, mis chulos, ¿cómo están? Que pues, amigos, mis chulas Vienen pues yo aquí ya Regrese al campo, ¿sabes? No, digo, amigos ya estoy acá en el field Vine este, voy a Estoy acomodando mis cosas ya Porque ya voy a comenzar a trabajar Este, mire llegaron Llegó la troca con papel Eso es lo que estaba esperando Ya llegué amaneciendo aquí, ya Estaba claro, pero Porque Ayer no vine a trabajar Porque fui a hacerle El cambio de aceite a mi carro Este, ya necesitaba Y por eso no vine ayer Hoy este, hoy sí vine Y este, pero hoy les quiero decir Que voy a comenzar a hacer este A hacer tablitas Vine a la tabla, miren voy a cortar uva No sé que hoy vine a la tablita Ya cambié de trabajo Ya no voy a andar en el durazno Ahora voy a andar en la tabla Sí, pero como que de repente Ya lo hacen hasta breve Este güey lo pide así yo creo No, pero muy grande Para que le quepa más Sí, amigos Así como les digo Ahorita vamos a comenzar a trabajar Ya voy a comenzar Miren, el señor también llegó Apenas También él Va a comenzar Va a comenzar A ver a qué hora salemos A ver a qué hora salgo De mi surco Amigos, pues aquí ando Aquí ando trabajando todavía Amigos Aquí ando Este Ya llevo estas tablitas Se quedó el carrito ya Hasta allá Y Aquí ando con mi cuchillo Con este guante Para no cortarme Y el cuchillo Lo tengo que colgar así Para que no se me caiga tan bien Y se me pierda Porque un día Andaba yo así cortando Mi cuchillo Yo ya nunca lo encontré Este Tengo que salir Y decirle a mi mayordomo Oiga mayor Que se me perdió mi cuchillo Y por eso Mucha gente también Así se lo cuelgue Y yo pues Mire y dije Pues así me lo voy a A colgar también yo Y Ya Vengo aquí Ya este Voy cortando Todas estas Tablitas Les voy a enseñar Para que vean Así se tiende el papelito Y ahí va Ahí va Ahí va para allá Y la salida Está para allá Y miren así Aquí voy cortando Todo esta Todo esta Ah mi amigo Viene aquí Nada más Él viene Hasta acá Al rato les muestro Que mi amigo Viene No Nomás digo mi amigo Nomás es compañero de trabajo Acá está Ahí viene Ahí Ahí a ver si lo pueden ver Al ratito Que se mueva Pero pues Ahí Ahí va Miren amigos ¿Ya lo vieron? Ya vieron Entró junto Conmigo Cuando Yo iba entrando También Y este Pues sí Este Echarle ganas Amigos Echarle ganas Al trabajo Yo le voy a echar ganas Digo Verdad Porque De eso se trata Aquí ahora De echarle Un poquito de ganas Así Este Ahora Lo que voy a hacer Es de De enseñarles Aquí Como corto La uvita Para que vean Pero pues Mañana me traigo Este Creo que las Me traigo Como Sustener Mi cámara Porque Pues miren Aquí este Aquí está Bien blandita La uva Pero La tenemos Que cortar Con el cuchillo Les quiero decir Que ya no ando Allá en el Durazno Como les dije En la mañana Nomás Que ya no les puedo Explicar Muy bien Porque ven Que ahí Llego Mi mayor Romo Y estaba Platicando Con el otro Señor Ahí Y pues Me dio Un poco De pena Pero Pero Dice Que ya Sabes Que Que Yo me Grabo En el Y El otro Día Platico Conmigo Que ya Me Aquí En la uva Y pues Como les digo Ya no fui Al durazno Esta semana Porque me vine Aquí A la uva Porque también Es uno De mis Trabajos Favoritos Uno De mis Trabajos Favoritos También Es este De hacer La tablita Igual Que la hojita Este Casi La cortada La Fizca Del durazno Como que Y este Por todas Maneras Le tengo Que echar Ganas También Para sacar Linerito Y si Amigos Este Arroto Les vuelvo a mostrar Cuando ya salgo Mi surco Cuando yo cuente Les voy a decir Cuantas tablitas Este Hice Cuantas tablitas Voy a hacer Cuantas tablitas Le saque Al surco Porque de eso Se trata Aquí Este Y este Pues Les quiero decir Amigos Que Que aquí La están pagando A 35 centavos Cada tablita No ha subido Mucho Porque No se Que pasa Con el ranchero No se Que pasa Con el contratista Algo No ha de subirle A ellos También No se No puedo Tanto hablar De eso Pero Alla Hice dos Surcos También Porque comencé Esta semana Nomás Que como les digo Ayer No fui Pero allá En otro Bloque Hice dos Surcos Hice 200 El primer día Hice 270 Porque Las viñas Estaban muy Altas Y apenita Las alcanzaba Y apenita Logre hacer 270 Tablas Al otro día Hice 280 Pero ahí La estaban pagando A 38 centavos Así que gané Bien poquito También Gané un poquito Como 100 dólares Por allá Y aquí No se Aquí como que Está más facilito Pero Aquí la van a pagar A 35 centavos Aquí baja El precio bajó Porque Ya está un poco Más fácil Pero sale Uno un poquito Más rápido Aquí Aquí El día Y por eso Es la cosa Que yo me Tardaba Alla Me di risa Porque hasta allá Me miró El mayor Otra vez Que ando De la señora Se anda grabando Otra vez No pero Yo tengo que grabar Y tengo que explicar Como Este ayer Miré un comentario Verdad De que Me estaban diciendo Que yo no tengo Que darles Explicaciones A la gente De cuánto gano De cuánto este De cuánto me salió Mi cheque Pero pues De eso se trata De que yo Me puse A hacer estos videos Para darles A saber Y para que ustedes También A los que quieren Trabajar Pues Para eso Hago estos videitos Para la gente Que si está Un poco desanimada En trabajar Le quiero decir Que no se desanime Que le eche un poquito De ganas Pero Por otro La boca Llena de tierra Pero pues No pasa nada También El cuerpo Luego se acostumbra A inhalar A probar Los químicos Y así No te va a hacer daño Nada Este pues Si Me voy a Apurar Este A hacer mis tablitas A sacar mi surco Y yo luego Les voy a decir Cuántas tablitas Si se Cuanto De cuánto Me va a salir Del cheque De cheque A la semana Y así Les voy a dar A saber Que mis chulos Mis chulas Les seguiré Grabando Así que Esperen Este videito Porque va a salir Muy bueno Y espero Que Que les guste Para que yo Les siga haciendo Más videos De trabajo Para que Para que vean Miren Está bien Facilito Esta Esta uvita Para los que Quieren ver Y yo no sé Miren Está bien blandita Así también Por ratos La puede uno Cortar así Hay veces Que está Un poco Que no se Que no se Decae La uva Al Al racimo Y así Así como Podemos También Cortarla Con las dos Manos Pero porque Ahora este Este file Está un poco Facilito De hacer Las tablitas Hay Unos Files Que está Un poco Difícil Porque Cuando está Más Cuidada Pues está Más El árbol Está Más Duro Está Más Pero A veces Las uvas Están Más Grandes Aquí Está Un poco Chiguita Porque Dice Que no La podaron Que no Podaron Aquí Pero Pero si Está Bueno Está Bueno El fil Está Bueno El surco Amigos Hay que Si Yo este Valoro Este Trabajo Porque Bonito Se me Hace Que Aquí Está El Dinerito Tirado Es lo Que Digo Yo Hay que Mucho Dinero Tirado Amigos Aquí Está El Dinerito Colgado Acá En Estos Arbolitos Hola Amigos Como Este Pues Hoy Es Domingo Hoy Es Domingo Estamos En Agosto Pues No Se Muy Bien La Fecha Se Me Olvidó Porque Pero Miren Quiero Decir Que Estoy Acá Este Ya Llegué Temprano Al Fil Porque Hoy Es Domingo Y Quiero Salir Temprano Pero Apenas Unas 5 36 De La Mañana 5 Con 36 Hoy Estamos A 29 De Agosto Ya Y Pues Me Vine Un Poco Temprano Ahora Si Verdad Porque Me He Venido Un Poco Muy Tarde Y Y Pues A Trabajar Aquí A la Me Vine Aquí A la Tablita Ajá Voy A bajar Una Cosa Aquí Del Carro Mi Mochila Te Cargo Ahí Para Pues Si Este Como No Se Ve Este Quiero Que Sepan Que Acá Mi Bandeja Miren Mi Bandeja Ayer No La La Ve Porque Pues Ya Llegué Un Poco Tarde Y Me Puse A Hacer Otra Cosa Me Puse Me Puse A Comer Y A Bañarme Puse A Bañarme Y Ya Luego Este Y Ahora Voy Este Ayer Así Deje Mi Sur Comer Con Estas Tabletas Para Para Que Si Me Agarraba La Tarde Pues Ya Estaba Apartadito Para Ahora Por Pues Ahorita Ya Voy A Comenzar A Ver Para Que Antes De Que Haga A ver Si Le voy A Tapar Para Que Me Puedan Ver Poquito Así Le Hago Para Que Me Vengo Un Poco Temprano Para Que Este Antes De Que Comience El Aire Porque El Aire Este Se Vuela Las Las Hojitas De Papel Las Tabletas Las Vuelan Antes De Que Tenga La Cuando Uno Tiende El Papelito Pues Se Vuela Y Ya Como Eso De Las Nueve Y Medio De Así No Se Vuelan Y Este Bueno Mis Amigos Los Dejo Aquí Voy A Comenzar Y Sigo Grabando Más Tarde Porque Para Para Si Este Estar Al Tanto Porque Pues No He Grabado No He Subido Videito Pero Ya Les Voy A Subir Más Videito Y Si Este Les Quiero Hacer También Que Me Traje Mi Cafecito Pues No Hace Tanto Frío Ahora Un Poco Fresco La Mañana Que Saben Que La Mañana Hay Sereno Pero Esta Un Poco Fresco Nada Más Y Nada Más Yo Quisiera Que Me Vean Pero Creo Que Voy A Lámpara Para Acá Ahí Voy A Prender La Luz Mejor Del Carro Para Que Así Me Puedan Ver A Quiero Que Me Vean Tomándome Un Cafecito Apague La Lámpara Prende La Luz Tarde Ya Había Llegado A La Casa Porque Pues Estaba Por Horas Y No Podía Estar Ahí En El En El Chismecito Bueno Pues Ahora Si A Trabajar Porque Me Había Despedido Pero Pues Le Seguí Grabando Para Que Sepan Ya Casi Me Cabe Mi Cafe Ya Ya Me Lo Cabe Ok Bye Luego Vengo